Muy bien, les cuento que nuestro siguiente invitado, fíjense, aunque es muy joven, es sumamente talentoso. Desde bien chavito demostró que era igual de bueno para tocar el violín, que la batería, que para cantar, para componer. ¿No? Si imagínense, justamente es de los pocos mexicanos en cantar, por ejemplo, R&B bailable, ¿no? O sea, una persona muy joven, porque desde muy joven descubre todo este talento y todo el amor por las artes. Y estoy hablando de Atul. Gracias, Dani. ¿Cómo estás, Atul? Muy feliz de estar aquí contigo, de verdad. Yo también estoy muy contenta de que andes por aquí y lo que dije es muy cierto. O sea, estás bien joven, pero desde hace algunos años ya empezaste con esta cosquillita, ¿cierto? Sí, fíjate que desde los 11 años fue cuando empecé a tocar realmente la música que me gustaba, que era el heavy metal en ese entonces en la guitarra, y de ahí pasa a tocar bajo, batería, teclado, violín. Y irónicamente lo último que hice fue cantar hasta los 15 por una novia, pero pues esa es la historia. Por favor, cuéntame esto. Sí, claro. Porque ya sé, ya estuve viendo por ahí, me llamó mucho la atención, que justo cuando empiezas a dedicarte ya a la cantada es porque te pegó bien duro el amor. Totalmente. Ella fue quien me dijo, oye, estaría padre que me cantaras un poquito, inténtalo hacer. Y yo dije, pues vamos a ver. Entonces, en su fiesta de 15 años decidí subirme al escenario y cantar una canción para ella. Y le gustó mucho y toda la gente estaba como impactada que yo cantaba porque me veían como músico nada más. Entonces me empezaron a pedir más que cantar en eventos de familia, de amigos. Y poco a poco empecé a componer para que a los 17 años ya me lanzara como cantante al final. Increíble, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con esa novia? Pues ya. No me dejes así. Oye, ya estoy yo aquí derramando, Miguel. Camila, te mando un abrazo muy grande. Digo, no, miren, por aquí ya tengo, aquí está el material discográfico de Atos justamente. Que está presentando y que tiene 11 canciones y además 3 bonus tracks, ¿cierto? Sí, 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 por supuesto. Bueno, ahora cuéntame del disco. Para empezar, ya. Sales con la chica, te descubres ahí en plenos 15 años. Oye, esto está romantiquísimo. Está como de... De película, ¿no? Sí, de película. ¿Cuántas niñas no están ahorita diciendo, ¿por qué no fui a ella? ¿No? Y ya entonces te metes, esto fue en el 2014. Ajá. Y bueno, entonces ya de ahí para adelante. Sí, a partir de esto pues saqué el primer disco que fue el inicio. Y digamos que era totalmente pop en ese entonces, pero yo quería hacer algo diferente, darle variedad a mis fans. Entonces, durante viajes en Guatemala, Colombia y Panamá para promocionarme, en Colombia me tocó conocer a Maluma, canté con él en un festival. Y le dije, oye, hay que platicar antes y irnos a cantar. Y ya fuimos a cenar con todo el equipo. Y yo le comenté que yo quería hacer un poquito de su estilo musical, como música urbana, y aparte quería hacer mi R&B. Ajá. Entonces, me presentó a sus productores, conocí a los productores de Nicky Jam, Enrique Iglesias, y junto a ambos productores empecé a hacer lo que es totalidad, el disco que está aquí en las manos. Y realmente yo siento que esta es mi esencia. O sea, cuando canto este género me siento muy yo, me encanta aprenderlo en la fiesta, que la gente se sienta realmente animada para bailar cuando pongo esta música. Fíjate que ayer platicaba con alguien que decía, bueno, con los chicos de Sin Banderas, estuve platicando ayer y justo... Súper talentosos. Súper talentosos. Soy fan. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, bueno, pues justamente Leónel mencionaba y decía, ojo, que el R&B es el nuevo pop. Sí. ¿No? Entonces decía, ahora es... Y hay gente muy talentosa que se está enfocando a este género. Totalmente. ¿No? Sí, es que el R&B estaba muy olvidado aquí en México. Realmente ya no aparecía mucho, era todo pop, baladista y todo. Entonces, pues es algo que trato de traer igualmente para toda la gente, fuera de la música urbana, porque ambos son mis géneros, como música urbana y aparte R&B. Y es totalmente cierto lo que dice Leónel. Sí, ahorita está regresando, está padrísimo esto. Está regresando y está buenísimo, y que gente súper joven y súper talentosa te empiece a clavar en estos géneros, que además no son los más fáciles, hay que reconocer. O sea, son pedagosos, sí, pero no son los más fáciles. Y tienes que tener una voz para poder hacerlo. Exactamente, es necesario cantar. Nada más hay que aclarar esto, yo sí canto. Hay gente que de repente no canta, pero yo sí grabo mis temas y no te tumito, me gusta mucho cantar. Y eso es, ¿sabes? Atos no es por nada, pero también el hecho de que tú seas músico te puede dar también el oído y toda esa preparación. O sea, no es lo mismo que de la nada, y es muy respetable, ¿no? Sí, totalmente. Que un día aparezca un chavito, una chavita bien guapa o bien guapo y que lo pongan y digan, ahora tú vas a cantar esto. Y en la vida había tenido un contacto con la música. Nunca va a ser igual a alguien que desde chico empezó a tocar y empezó a escuchar y que ha ido pasando por diferentes géneros. Tú me dices que a ti te gusta el heavy metal, por ejemplo. Sí, de todo realmente. O sea, yo nunca le habría dicho que me iba a gustar el reggaetón. Lo odiaba con toda mi vida. Pero pues ahorita es de mis géneros favoritos igual. Es bueno abrirte tus panoramas musicales. Más cuando estás en esto. Exactamente, es fusión de música que es lo que está ahorita. Y es bonito porque ahorita en totalidad me abro puertas para lugares como Los Ángeles, Las Vegas en enero, Puerto Rico, Honduras, etc. Es padre ver como poco a poco se empiezan a abrir puertas y que la gente empiece a conocer un poquito de lo que es la música mexicana en cuanto a música urbana y R&B. A mí me encanta. Eso está increíble. Entonces vas a estar ahorita, ¿te vas a Estados Unidos? Estuve en Estados Unidos. ¿Estuviste después de los que viene? Ahorita más bien es retomar como la gira que yo tenía de conciertos propios aquí en México. Creo que voy a estar pues en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, que son los principales, Mérida seguramente. Y la gira se va a seguir y seguir. Especialmente Guatemala es un lugar que estamos viendo igualmente para hacer conciertos por allá. Está bien bonito Guatemala además. Sí, ando regresando justo a las 3 de la mañana. ¿Apenas ahorita? Oye, qué lindo que te viniste directo al Depameas con derechos. Átelo, nos vas a cantar en un ratito, ¿cierto? Nos voy a cantar. Oye, te veo muchos tatuajes, a ver. ¿Tienen significado específico? Fíjate que todos tienen significado, menos este que me acabo de hacer en Los Ángeles. Está padrísimo. Ajá, me gustó y dije, me lo voy a hacer, pero todos tienen, tengo 7 en total. ¿Este qué dice? Este dice pureza, es de los más bonitos para mí porque cuando yo compongo me gusta que el sentimiento sea realmente puro. Entonces a eso me refiero con la pureza. ¡Wow! Y ese no tiene, nada más por gusto. Este no tiene, este vuelta significa un cambio repetido en tu vida. Creo que todos tenemos bien seguido y pues a mí me ha ocurrido toda la vida. Es bueno aceptarlo. Muy bien, pues ya nos enseñó 3. Ya no le vamos a pedir que nos muestre todos los demás porque, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que dejar, hay que dejar ahí, hay maquinación. Oye, Aten, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Amigas con Derechos. En un rato más nos cantas. Claro que sí. Les voy a cantar todo para mí, es sencillo. ¡Wow! Me encanta la idea. Muchas gracias. El hashtag, siempre tenemos un hashtag, es me mueve. ¿Qué te mueve? Me mueve que la gente vaya conociendo mi inspiración, mi música, que se sientan mis letras. Eso me encanta. Eso está increíble. Pues muchas gracias, Aten. Gracias. Siempre bienvenido al DEPA, Amigas. Gracias. Hagamos pausa para regresar con más.